En otra información, un taxista se salvó de ser lesionado por un aparente cliente. El desconocido le pidió que lo trasladara al fraccionamiento Pima. En el trayecto le ordenó que se dirigiera a otro sitio. El trabajador del volante sospechó y se bajó del auto y el hombre se llevó el vehículo, pero al notar la presencia de patrullas, abandonó el auto y continuó su huida a pie. Bien, agentes municipales y estatales, también apoyados por un gran número de taxistas, formaron un cerco en las inmediaciones del lugar donde se había cometido el despojo. El auto fue localizado en la parte posterior del fraccionamiento Pima, estaba estacionado con las puertas cerradas y aparentemente no presentaba daños alguno. El ladrón logró escapar, una persona bien vestida, una persona de cabello corto, aproximadamente 28 años de edad, de confianza, pero al solicitarle que cambiara de ruta hacia un lugar más solo, sospechó y pues por eso tomó esa determinación el trabajador del volante, José Luis, 52 años, era el afectado. Agregó a las autoridades que tenía sus dudas, tomó cautela y por fortuna no pasó a mayores más que el despojo. Se recogió, se recuperó el vehículo, pero no se detuvo al presunto responsable. Una más en contra de taxistas y esto parece no tener fin. Ha habido reportes del despojo y también déjeme decirle que hay el reporte de un trabajador del volante más que se encuentra desaparecido. Es de la compañía Servitaxi. Algunos de los compañeros mencionan que fue privado de la libertad hace aproximadamente dos días. De esto no hay reportes oficiales hasta el momento, pero sí es insistente el hecho de que fue privado de su libertad. Le comento y le reitero, no hay detalles oficiales hasta el momento sobre la desaparición de esta otra persona, únicamente el testimonio que dan a conocer los mismos compañeros de vehículos de alquiler.